¿Qué tal? Buenos días. La práctica del día de hoy consiste en que a partir de esos datos ustedes generen el alineamiento y el perfil longitudinal que se muestra allí. ¿Ya? A ver, por favor, abren su, 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 el programa, el Civil 3D, cargan, crean su archivo con nombre práctica 02, ¿Ya? Y cargan su plantilla de estilos, ingresan los, los puntos que están con el archivo correspondiente que dice data, data práctica 02, lo ingresan, le crean la superficie y a partir del archivo que dice espirales, ahí le van a generar su alineamiento correspondiente, ¿Ya? Con todos los valores o los datos que, que se encuentran allí. ¿Ya? Me envían sus capturas de pantalla, allí tenemos, por favor, los, las curvas, los radios correspondientes, la velocidad que le van a consignar, y ahí está el peralte, ¿Ya? Ahí está el peralte calculado, y ahí, y lo que nos interesa en esta práctica es aquí lo que dice longitud de espiral adoptada, ¿Ya? Vamos a hacer este reporte, lo vamos a volver a, a plasmar como un alineamiento en el Civil 3D, ¿Ya? Sí, a ver, ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, a ver, ya, las indicaciones son que tienen ustedes en el grupo del WhatsApp unos archivos que dicen, nuestros archivos son, eh, tipo de talud, data práctica 02, espirales, longitud mínima de curva vertical, ¿Ya? Ustedes van a abrir un archivo nuevo, van a cargar su, van a cargar su plantilla de estilos, van a cargar su plantilla de estilos, van a importar los puntos, le van a generar, eh, una superficie, y a partir del archivo que dice espirales, a partir de ese archivo que dice espirales, vamos nosotros a generar el alineamiento, a generar el respectivo alineamiento, ¿Ya? A ver, ahí está para los datos de espirales, ¿Sí? Ahí está para los datos de espirales, ¿Ya? Ahí está para los datos de espirales, a ver, por favor. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Cuando estén generando el alineamiento, me avisan, a ver, para poder indicarles cómo nosotros podemos, a partir de estos archivos que tenemos de espirales y del archivo cuadro de curvas, cómo podemos, eh, volver a, a procesar un alineamiento que ya está ya, que ya está definido, ¿Ya? Ya con esta información. Ya, perfecto. Vamos a generarlo también nosotros, ya, ya no, ya no voy a explicar esta parte por qué, que ya lo, ya lo deberíamos de, de dominar, ¿Ya? Ahí está, ahí está, mis puntos generados. Ya voy a guardar y voy a ingresar. No voy a ir, ya está. Ya se veía. Lo mismo que estamos trabajando. Gracias. 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 ¿Cómo nos reporta? Nosotros debemos de saber que esta configuración de las curvas, allí, por ejemplo, esta configuración, es forzada. Quiere decir que en esta parte de aquí nosotros hemos hecho topografía. Si nosotros vemos, activamos su capa de triangulación, su capa de triangulación, podemos ver que toda esta triangulación no es información real. ¿Por qué? Porque entre este punto y el punto de aquí no hay información, no hay recolección de datos. Entonces, lo que nosotros debemos es arreglar la superficie para que solamente nos triangule todo lo que hemos hecho en topografía. Una manera de poder arreglar esto de aquí es, hacemos clic sobre la superficie, nos vamos a propiedades de superficies, propiedades de superficies. Entonces, estamos en la pestaña de información, nos dirigimos hacia la pestaña de definición y aquí está Build, que es construcción. Ahí está. Desplegamos Build. ¿Ya? Ya, desplegamos en Build. Ya, correcto. Desplegamos en Build. Y aquí vamos a buscar nosotros la opción que dice utilizar una triangulación máxima, una longitud de triangulación máxima. Nosotros vamos a activar que está en No y le vamos a decir que los triángulos máximos o la interpolación máxima debe de tener una longitud de 150 metros, indicamos. Vamos a aplicar, reconstruir la superficie y observen cómo ya la superficie se fue arreglando. Vemos que todavía hay unas ciertas incompatibilidades. Bajamos la longitud. Bien. Reconstruir. Y ahí está. Bien. Ahí está. Ya. Ahí está. A ver, probamos con 75. También de tal manera que no queden vacíos dentro de la superficie. Si llegan a quedar vacíos, entonces debemos de volver a corregir. Ya. Ahí está. A esta longitud, a aceptar a 50 metros. Aceptamos a 50 metros. Y ya vemos que tiene, tiene ya una forma más característica de mi levantamiento. Veo que todavía sobran líneas. Veo que todavía sobran algunas líneas, como por ejemplo en este tramo de aquí. Este tramo de aquí, que no debe de, no debe de formarse así. Ya. No debe de formarse de esta manera. O a ver, me parece que ese es un talud alto. Cuando son taludes altos, hay que dejarla a la configuración que es. Ya. Ahí está. Vamos a ponerlo a 100. Vamos a dejarlo en 100, ya. Vamos a dejarlo en 100 para de manera manual nosotros lo arreglamos. En 100 lo dejamos. Ya. ¿Por qué lo dejo ahí en 100? Porque veo que esta es una curva de volteo. Entonces, este es un talud alto. Entonces, necesariamente voy a necesitar toda esta información de aquí. Por ser este, una curva de volteo. Como estamos viendo, miren, si desactivo la triangulación, si desactivo la triangulación, allí puedo fijarme. En toda esta parte de aquí, sí son parte de la topografía porque son una curva de volteo. Existe aquí. ¿Cuál es lo sobrante de la información? Esta parte. Cuando las curvas se hacen así. Cuando las curvas tienen esta configuración forzada. Entonces, como yo tengo aquí una configuración forzada, lo que hago es, en editar superficie, borrar línea. Borrar línea. Y selecciono las líneas de triangulación, enter, que no, que no me van a mostrar una configuración adecuada. Observen. He borrado esas líneas. Borro también estas líneas. Y allí ya tuviese yo, por ejemplo, esta configuración aquí. Y allí ya tuviese ya la superficie un poco más real. ¿Sí? Ahí está. Ahí ya tuviese mi superficie más real ya. Ahí está. Ahí está mi superficie un poco más real. Están los taludes, toda la plataforma. Ya lo tuviese yo ya. Proyecto. ¿Sí? Allí quedaría ya mi superficie más presentable. Ya. Listo. Perfecto. Ya tenemos la superficie. Ahora nosotros tenemos nuestro archivo que les facilité. Que dice. El archivo es el cuadro de curvas. ¿Ya? El archivo es el cuadro de curvas. ¿Sí? Todos allí confirmen, por favor. Allí. Gracias. Ya. Observemos. Estos son todos los datos de mi alineamiento. Yo tengo que volver a definir mi alineamiento aquí. Si yo puedo observar, aquí en mi cuadro de datos, existen estos valores que dice PI tangente este norte. Entonces, a partir de estos datos, yo puedo regenerar mi alineamiento. Como es bien sencillo, ya la mayoría lo ha de saber. Realizo la función en Excel que es concatenar. ¿Ya? El este separado por una coma del norte. ¿Pero de cuál valor es? De los PIs. ¿Ya? De los PIs. Ahí está. Y creo una lista de valor este coma norte. ¿Ya? En ese formato. ¿Sí? 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 ¿Correcto? ¿Estamos todos bien ahí? Ya. Decíamos que creamos una lista, este coma norte. Le doy control C, copiar a toda esta lista. Me dirijo hacia el civil. Hacia el civil. Y con el comando PL, como dibujar una polilínea. ¿Ya? Doy Enter. Y antes de empezar a especificar algún punto, aquí en la barra de comandos, en la barra de comando, aquí en la barra de comando que todos tenemos, hacemos un clic allí para escribir. Y pegamos nuestra lista. Y ahora vamos a intentar con el método que hemos venido trabajando el día, la clase pasada. Cuando nos... A ver, descarguen el archivo XML, por favor. Ya, listo. Cuando tenemos un archivo XML, por ejemplo, yo les he compartido el archivo XML del eje, ya, solamente con los PIs para no tener ningún inconveniente, como estábamos viendo con nuestro Excel. Recuerda, nos dirigimos hacia el menú Insertar, Insertar XML, allí tenemos nuestro XML practicando ese eje diseño. Le damos a abrir. ¿Todo está bien? Ok. Y ahí está nuestro eje ya. ¿Ya? A ver, todos. Allí tenemos ya nuestro eje definido, ¿sí? Vamos a trabajar con el archivo que dice, espirales. ¿Ya? Con ese archivo vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ir generando... A ver, aquí solamente voy a poner el radio y la longitud de espiral adoptado. El resto lo oculto para poder trabajar allí. Ya, voy a trabajar allí. Mitad, mitad de pantalla. Ya, allí. Que sea más fácil. Que sea más fácil. ¿Ya? De cómo vamos a poder ir insertando espirales en nuestras curvas. Curvas. ¿Ya? Miren, recuerden que cuando trabajábamos lo del alineamiento... Ahorita iniciamos, miren. Recuerden, hacemos clic sobre el eje del alineamiento y nos dirigimos hacia la opción que dice editor de geometría. Ya, editor de geometría. Ahí está, editor de geometría. ¿Ya? Y nosotros podemos analizar aquí en nuestro Excel que tenemos dos tipos de curvas. Curvas horizontales que no tienen espirales y curvas horizontales que sí tienen espirales. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Podemos visualizar aquellas curvas que no poseen espirales y aquellas curvas que sí poseen espirales. Sí, correcto. Ahí está. Ahí está. Entonces nosotros iniciamos con el PI1 que es una curva sin espirales que tiene 75 de radio. Cuando es una curva sin espirales nosotros nos dirigíamos hacia esta opción que dice adicionar una curva, pero nosotros seleccionábamos esta opción de aquí. y dibujar una curva simple a partir de dos entidades definidas por su radio. Vamos a utilizar esta opción para las curvas que no tienen espirales, como por ejemplo la primera curva, primera entidad, segunda entidad, esta fórmula, ya, esta solución angular y poníamos el radio 75. Y ahí está ya la primera curva correcta. Sí. Ahí está. Ahí estaría la primera curva correcta. A ver un momento. Ya. Voy a trabajar también paralelo este archivo. Ahí estaría la primera curva sin espirales. Nos dirigimos hacia la segunda curva. Vemos que también, de igual manera, de igual manera, no tiene espirales y su radio 150. Entonces nos dirigimos hacia esta opción. Primera entidad, segunda entidad, esta solución angular y su radio 150. Ahí está. Enter. Ya tenemos las dos curvas ya definidas. Ahí está. La siguiente curva tiene, son ambas, como podemos ver, es una curva de volteo, ya, una curva de volteo que ambos podemos analizar, tienen espiral 25-25. Pero estos espirales solamente, es, como vemos, la configuración van a formar una sola curva. ¿Qué quiere decir? Que el primer PI va a tener espiral de entrada 25, su radio, espiral 0, ¿verdad? La segunda curva, espiral de entrada 0, su radio, y espiral de salida 25. Ya, porque no puedo poner dos espirales aquí. ¿Sí? ¿Cómo configuro espirales en el CIVIL 3D? Con esta opción aquí. Esta opción, allí está. Adicionar un espiral, curva espiral, así dice. Ya, espiral, curva espiral. Ya, hago clic aquí, y de igual manera como si dibujara una curva, primera entidad, segunda entidad, su solución angular, y ahí me dice, especifique el radio. Aquí el radio es 40, ¿verdad? Me está preguntando, su longitud espiral de ingreso, 25, ¿verdad? Su longitud espiral de salida, no puedo ponerle 0, tengo que ponerle 1, y ya está ya. ¿Ya? No puedo ponerle 0, porque no, no, no lo registra el programa con 0, ¿ya? y ahí está ya la curva con espirales. ¿Cómo hago para bajar la espiral a 0? Recuerda, editor de parámetros, ahí está en este, con esta opción de la línea, de la geometría del alineamiento, y selecciono la curva. Ahí está, selecciono la curva. Y aquí me salen sus propiedades, por ejemplo, espiral de ingreso, 25, el radio, que es 40, y el espiral de salida, aquí me bota 1, pero, tiene que ser 0, 0, ahí está, entra, y ya está ya, el espiral, la curva con su espiral, dibujado, ahí está, miren, ¿sí? A ver, nos dirigimos hacia la siguiente también, que es con espiral, que es con espiral, con espiral, perfecto, vamos a la siguiente, igual el mismo radio, entonces voy yo, ahí está, opción espirales, primera entidad, primera entidad, segunda entidad, solución angular, radio, 40, espiral de ingreso, hemos dicho 1, porque acá debe ser 0, y espiral de salida, 25, ahí está dibujado, y de igual manera, edito el espiral, edito el espiral que está en, que está en 1, lo voy a poner 0, ahí está, enter, y ya tengo ya, ya tengo yo ya, su, su, ya la curva definida, esta curva de volteo definida, ahí está, ambas curvas, de volteo está definido, con su espiral, correspondiente, sí, sí, paso al siguiente PI, cierro este cuadrito de acá, paso al siguiente PI, sin espirales, me dice este PI, con radio 95, cuando es sin espirales, voy a la, asociación normal, acá está, primera entidad, segunda entidad, 95, de radio normal, ya es una curva horizontal normal, la siguiente curva, sí tiene espirales, de ingreso, cuya longitud es 15, entonces, nuevamente, con espirales, tangente de entrada, tangente de salida, el radio va a ser 35, espiral de ingreso 15, espiral de salida 15, ahí está, ahí está la curva, con su espiral, aquí me indica espiral de salida, y espiral de ingreso, ¿sí? Ahí está, guarda, listo, ya pasé esta, esta curva, ahorita la siguiente curva, solamente es con, una curva circular, sin espirales, entonces, esta opción de aquí, ahí está, radio, 150, ahí lo tenemos, ya, así, perfecto, la siguiente curva, si me dice que tiene espirales, tiene espiral, la siguiente curva, me dirijo allí, ingreso, salida, radio 50, espiral de ingreso 25, espiral de salida, 25, ahí está, la siguiente curva, también tiene espirales 25, allá, es una curva también de volteo, es una curva también de volteo, estas dos vienen a ser curva de volteo, curva de volteo, entonces, tengo que hacer, casi, la misma configuración de acá, solamente, con sus espirales, de ingreso y de salida, con una sola, curva, bien, empiezo, tangente ingreso, tangente salida, radio 25, espiral de ingreso 25, y espiral de salida 1, para poder configurarlo, con el editor de parámetros, ahí está, 25, 0, correcto, paso a la siguiente curva, ingreso, salida, radio 20, me indica, espiral de ingreso 1, y el espiral de salida 25, para poder, modificar, observen, ahí está, modifico, 0, y queda, ya está, y queda la curva, comprendida ya con su, espiral, pasamos a la siguiente curva, igual, también necesita espirales, entonces, la opción de espirales, ahí está, 30 de radio, 25 ingreso, 25 salidas espirales, ahí está, la siguiente curva, no posee espirales, no posee espirales, dos, una curva horizontal, normal, de radio, 50, ahí está, y esta configuración, si necesita espirales, ahí está, a ver, espiral voy, ingreso salida, radio 20, espiral de ingreso 25, y la salida, lo marco 1, para poder, bajarlo a 0, con su editor, ¿dónde estás? acá está, 0, queda, y diseño el otro espiral, con radio 15, espiral de ingreso 1, y espiral de salida, 15, ahí está, y lo modifico, a 0, para que se pueda, procesar, y la última curva, si es, solamente, solamente con, 75 de radio, allí tenemos ya todo nuestro, eje, traspasado de acuerdo a nuestro, diseño que, nos han proporcionado, allí tenemos todo, sí, a ver todos, por favor, ahí está, como pueden ver, ¿de dónde saco esta tablita? de aquí, desde este, que dice, nuestro cuadro de diseño, del eje, me comparten su captura, me comparten esta captura, por favor, para poder ver, que sí, han ingresado, espiral, curva, espiral, curva, espiral, curva, línea, ahí está, miren, para que ustedes puedan ver, todo el, diseño de mi alineamiento, y ya, aquí tenemos, todo nuestro, alineamiento ya, ya aquí les voy a poner, a ver, presten atención, un ejemplo, de por qué es importante, realizar el diseño, con un, una curva, con, espirales, ya, para que cuando hagan su diseño, tengan mucho cuidado, por ejemplo, esta curva de acá, tiene radio 35, con espirales, miren, yo voy a hacer igualito, pero una curva solamente, horizontal, con radio, 35, y ahí se ve, que la curva, es más forzada, por poco, no como si, no como sus, espirales, que ayudan, a suavizar, miren la curva, ya, esta es una curva horizontal, simple, nada más, y con espirales, la longitud de la curva, se amplía, dando mayor, seguridad, a mi, diseño, ya, acá no que se ve, ya, a ver, me comparten su, su captura, para poder, continuar, ya con el, alineamiento, vertical, vertical, entonces, cerramos, nuestro Excel, guardar, y vamos a abrir, que dice, longitud mínima, de curva, vertical, este archivo, vamos a abrir, que es, archivo de, diseño, ¿sí? para ver nuestra curva, vertical, ya, a ver, primeramente, voy a compartirles el archivo, pero ya hemos dicho, que los archivos, lo voy a compartir, exportado en, XML, ya, voy a ponerlo ahí, avance, cero, ya, primeramente, ya, ahora les comparto, ahora voy a explicar, rápido, cómo se hace, un espiral, ya, un espiral, ya, cómo haríamos, un espiral, por ejemplo, hay esta curva de acá, que está con espirales, ya, a ver primero, cuál es su espiral, cuál es su espiral, ya, 15, 35, 15, 15, 15, voy a borrar esta curva de aquí, ya, 15, 35, 15, ya, miren, ya decíamos, cuando es una curva horizontal normal, utilizo, esta opción, allí está, esta configuración, pero, porque se trata de un espiral, entonces voy a, hacer, esta, opción, de aquí, espiral, curva espiral, ya, de la siguiente manera, hago clic, tangente de entrada, tangente de salida, el tipo de solución, y lo primero que hemos solicitado, es el radio, 35 de radio, enter, espiral de ingreso, y espiral de salida, y ahí tengo, enter, ya está dibujada, mi curva, así se hace una curva, con espirales, en este tipo de curvas, en este tipo de curvas, que son curvas de volteo, como podemos observar, a ver, voy a hacer un cambio, en la configuración, del estilo, por ejemplo, curva, lo voy a poner, color rojo, ya, para que se pueda visualizar, y los espirales, lo voy a poner, color verde, ahí está, para poder visualizar, miren, observan, ahí tenemos, a ver, un momento, le voy a dar, un poco de grosor, para que se visualice, mejor, ahí está, 30 nomás, ahí está, miren, observen, los de color rojo, son los espirales, los de color rojo, son las curvas, colores azules, las tangentes, y colores verdes, los espirales, por ejemplo, esta, como es una curva, de volteo, tengo su radio, su radio, pero acá tengo dos curvas, curva 1, curva 2, yo pongo espiral de ingreso, el radio, espiral de salida 0, para que no se monte, la siguiente curva, espiral de ingreso 0, su radio, y su espiral de salida, porque todo esto, es una curva compuesta, compleja, y se procesa, allí procesaría, y haría el diseño yo, de la curva, observen todas las curvas, nuevamente tengo, otra curva compleja, y ahí está, ahí está, ahí está la configuración, sí, ahí está, todas las configuraciones, con espirales, estas curvas, son de radios normales, no necesitan espirales, por eso es que, así es su, configuración, nada más, ya, aquí también, hay otra curva, compleja, con espirales, con sus radios, no hay, no hay problema, ahí está, sí, ya, a ver, observamos ahorita, observamos ahora, vamos a sacar, su perfil, longitudinal, igual, ahí está, crear perfil longitudinal, terreno natural, dibujar en vista, crear perfil, enter, ahí está mi perfil, a todos nos salió, así el perfil, vamos a ver unas cuantas configuraciones aquí, pero solamente en la vista del perfil, propiedades, propiedades, y en elevaciones, por ejemplo, la elevación mínima, lo voy a poner 80, y aquí lo voy a poner 70, para que haya, para que haya espacio, ya, ahí está, para que haya, espacio, nada más, solamente con esa, finalidad, ya, para que exista, espacio, ahí está, para que no esté muy, muy apegado, ya, ya, para que no esté muy apegado, ahora, como nosotros tenemos aquí, las, la finalidad es de que, por ejemplo, podemos ver, que todas las curvas verticales, según, según nuestro diseño, según nuestro diseño, que nos han alcanzado, todas las longitudes, tienen 80, 80, o sea, si yo voy a diseñar, procesar una curva vertical, todas deben de tener, 80 metros, ya, y ahora sí, tengo que procesar nuestro, nuestro eje, ya, insertando estos, PIs, a ver, vamos a intentar algo, vamos a intentar algo, a ver, perdón, una coma, ahí está, listo, miren, ya, esto es un, un, digamos, un poco ya, de, 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 de cuestión, de, de analizar, y ahí, yo ya tengo ya mi, mi eje para poder, dibujar, a ver, si se dan cuenta, cómo obtuve, cómo obtuve, a ver, para poder dibujarlo, ahí nomás, a ver, si se dan cuenta, cómo lo obtuve, la rasante, sí, a partir de estos datos, a partir de estos datos, y cómo lo logré, lo logré dibujar, a ver, todos, ahí nomás, lo, lo voy a dejar, no, no, no lo voy a hacer, ni una modificación, ya, miren muchachos, vamos a ver nuevamente, por ejemplo, miren, aquí tenemos nuestro, solamente lo que nos interesaría a nosotros, aquí serían estos datos de aquí, estación del PIB vertical, y su cota, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí que, me da en formato progresiva, bueno, ¿qué es lo que diferencia un formato de progresiva, a que sea una, una longitud, solamente que me separa los kilómetros por el signo más, ¿verdad? Entonces, yo selecciono todos estos, y en el Excel, le doy reemplazar, digo que me reemplace el signo más por vacío, por nada, le doy reemplazar todos, y ya está, ya se ha hecho todos los reemplazos, cerrar, ya lo tengo como distancias normales, sí, como distancias normales, ahora tengo, tengo ya los valores distancia y elevación, el mismo que tengo en un perfil, distancia y elevación, entonces, yo puedo graficar ya, como si fuese una polilínea, ya lo puedo graficar ya, de manera ya, así, puedo realizar la función concatenar, y concateno, primero la distancia, separado por una coma, y luego su cota, y ya está ya, ahí está, ya está concatenado ya, ya está concatenado ambos valores, copio estos valores, me voy a mi programa, sí, y aquí en mi civil, abro un archivo nuevo, un archivo nuevo cualquiera, le doy PL, y copio la lista, y ahí está ya mi, mi rasante que me han pasado, esta rasante lo copio, con el punto en común aquí, lo copio, y me voy, y lo pego, como ya se sabe, la rasante siempre inicia, en la misma cota que el terreno natural, y lo pego allí, ahí lo pego ya, y ya tengo ya, solucionado, ese aspecto así ya, es cuestión de aprovechar las herramientas que, tenemos a disposición, sí, claro, y ya tengo, para yo empezar a procesar mi rasante, como yo tengo ya, estos datos, estos datos, estas líneas, estos datos, entonces, ya puedo, procesar, mi rasante propiamente dicho, clic en el perfil, crea el rasante, o subrasante, ahí está, pongo el nombre, esto ya lo sabemos ya, subrasante, dejo tal como está por la plantilla, y me da el editor, primeramente inicio con el PIU, y el final, ahí está, paso al final, acá está, ya está aquí, a ver por qué no, lo vamos a comprobar, así está bien, ahí está, ahí está el PI, y ya está, ahí está el PI, paso, y este sería mi rasante, ahora que, que tengo que hacer, colocar los PIs verticales, colocar PI vertical, tenemos, por ejemplo, primer PI vertical aquí, segundo PI vertical acá, otro PI vertical está aquí, PI vertical aquí, 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 PI vertical aquí, PI vertical aquí, y termino allí, y ya está, elimino mi polilínea, que ya me sirvió, y ya tengo mis PIs, verticales ya, nada más allí, recuerda, con esta opción, insertar PI, vertical, sí, ahora, regreso a mi Excel, y compruebo la longitud, de las curvas verticales, que me dice, que todas las curvas, deben de tener, 80 metros de curva vertical, para poner una curva vertical, con esa opción de allí, una curva vertical libre, tipo parábola, hago clic allí, y empiezo, ingreso, salida, 80, sí, enter, lo doy para poder visualizarlo, ahí está mi curva, nuevamente voy, a ver el otro PI, ¿dónde estás? acá está el otro PI, a ver aquí, dos, ahí, allá, tengo que fijarme, ya, ajá, todas las curvas, tienen 80, perfecto, nuevamente, ingreso, salida, 80 metros, a ver, ahí está, nuevamente, la siguiente, a ver, si da para 80, ingreso, salida, salida, a ver, ahí está, ahí está la curva vertical, nuevamente, ingreso, salida, 80 metros, ahí está, miren, ya, voy diseñando, siguiente PI, aquí, acá estás, curva vertical, ingreso, salida, 80 metros, ahí está, aquí, ingreso, salida, 80 metros, ahí está, aquí, a ver, vamos a ver, ingreso, salida, 80 metros, ahí está, reciente, curva vertical, viene acá, ingreso, salida, 80, allá, aquí ya no nos da 80, aquí, aquí hay que esperar, hay que esperar, porque acá, tendríamos que hacer, un cambio, aquí teníamos que hacer, un cambio, acá nos faltó editar, ya, ahí está, para hacer el cambio, ahí tendríamos, ya nuestro, alineamiento, y esperamos, en el PI de la progresiva, 1 más 0, 39, ahí esperamos, porque acá, ya, a ver, estábamos viendo cómo, cómo crear, la línea de subrosante, estamos diciendo, miren, cuando nosotros, tenemos ya nuestro, a nuestra vista, de perfil longitudinal, ya, que solamente, nos indica, la grilla, y en este caso, el terreno, sí, para crear, el, una rasante, o una subrasante, cual sea el caso, nosotros, hacemos clic, hacemos clic, sobre la grilla, del perfil longitudinal, y aquí nos da, herramientas, para la creación, de los perfiles, ahí está, sí, hacemos clic aquí, aquí ponemos el nombre, por ejemplo, rasante práctica, voy a poner yo, en este momento, no, es subrasante práctica, ya, por ejemplo, voy a poner allí, ya, el nombre, sí, donde voy, aquí, subrasante práctica, le cambio todos tus datos, subrasante, práctica, ya, le doy ok, me sale, esta cinta de opciones, esta cinta de opciones, que son casi parecidas, a las del, alineamiento horizontal, y inicio, ingresando, mis PIs verticales, insertar PI vertical, entonces, yo voy ahí, y inicio, mi primer PI vertical, y voy, haciéndole clic, en todos los, vértices que he tratado de mí, polilínea, sí, vinculado de mi polilínea, allí tengo, ya mi alineamiento, vertical, y para dibujar las curvas verticales, me dirijo, hacia esta opción, ya habíamos hablado, hacia esta opción, de las curvas verticales, y de la misma manera, tangente de ingreso, tangente de salida, y especifico la longitud, nada más, de la curva vertical, ahí tengo, ya, voy a eliminar esto de acá, porque no, no, corresponde, ahí está, dice a mí, mi alineamiento, crean el alineamiento, lo ponen los PIs, en cada vértice, de la polilínea, que, que han trazado, ya, que han trazado, y como podrán observar, como podrán observar, voy a cerrar aquí, porque no, ya, voy a cerrar aquí, y como podrán observar, ya en el, en esta parte de aquí, vamos a esperar, para poder editarlo, ya, él dice, ya, ya observen, teníamos esta dificultad, en este PI, que es del PI, 39, podemos observar, que la curva anterior, me indica, que debe de tener, una longitud mínima, de 18, pero por el tema, del diseño de la visibilidad, ya, es que me lo configura, a 80, si, y aquí dice, longitud mínima, de estética, a 30, ya, podemos observar, aquí en el reporte, que la longitud mínima, de curvas verticales, para que cumpla, con todos los parámetros, es 80, pero por el tema, de estético, debe ser, 30, miren, entonces nosotros, en esa parte, vamos a configurar, la curva, que venga, 30, nos dirigimos, a estas dos curvas, como configuramos, o editamos, un alineamiento vertical, de igual manera, que un alineamiento horizontal, hacemos clic sobre, el alineamiento vertical, editor de geometría, ya, editor de geometría, y aquí ponemos, igual, miren, editar, parámetros, igual como si fuera, un alineamiento horizontal, y ahora, como seleccionamos, con este, con esta opción, que dice, seleccionar, P, miren, hacemos clic aquí, en el P, y me van a salir, sus valores, acá tenemos, la longitud de la curva, lo vamos a cambiar, a 30, ahí está, a 30, y la siguiente curva, vamos a crear, una curva vertical, también lo vamos a poner, a 30, a 30, ahí están las curvas diseñadas, solamente en estas dos curvas, mantenemos la longitud estética, que es 30, no vamos a respetar, en este caso, no respetamos, la longitud por el tema de visibilidad, sino aquí por el tema de estética, ya, ahí está, se cumple, se cumple, los parámetros, acá, ya, recuerden, para editar una curva vertical, vuelvo a repetir, un momentito, vuelvo a repetir, y si yo quisiera editar una curva, un alineamiento vertical, o quisiera saber algún dato, de igual manera, hago clic sobre el alineamiento vertical, editor de geometría, primero voy al editor de los parámetros del perfil, y luego hago clic en cada PI vertical, con esta opción de aquí, hago clic allí, edito primero este PI vertical, y ahí me salen los valores, y aquí puedo editar, aquí puedo editar, y a su longitud en este caso, ¿sí? inclusive acá me dice, sus parámetros de visibilidad a distancia, y el tiempo de, la distancia de frenado que puede haber en esa, en esa curva, ¿ya? ahí estaría, editada, esta parte, a ver, como ya tenemos, como ya tenemos esas configuraciones, ahora lo que nos faltaría, sería configurar, las bandas, a ver, configuremos, las bandas, esto de aquí ya lo sabemos ya, ¿sí? 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 Gracias. Ya, las bandas lo vamos a dejar como ejercicio. Bueno, ahora sí, ya vamos a ponerlo, el perfil ya, con su exageración real, a 10, ya. Vamos a trabajar de manera correcta, a 1000, ahí está. Ya este sería el perfil real, ya, no en 10. Entonces, cambien, cambien la exageración vertical, por favor, para poder trabajar. Lo que vamos a hacer a continuación, miren, observen, tenemos una longitud de mayor de un kilómetro, ya. Pero, nosotros vamos a presentar cada 500 metros. ¿Qué quiere decir? Que el perfil longitudinal también debemos de tener perfiles cada 500 metros. ¿Sí? ¿Cómo logro esto? A ver, atención, por favor. ¿Cómo logro esto? Me dirijo hacia Home. Profile View. A ver. Perdón, perdón. Me dirijo hacia Home. Acá está. Profile View. Hago clic. Y esta opción de aquí. Recuerden. Crear múltiples vistas de perfil. Ya. Allí. Lo dejo. Y observen el cuadro de diálogo. Es idéntico a un perfil. Es idéntico a un perfil. Lo único que yo tengo que dirigirme es aquí. Al rango de estación. Acá. Me dice. El perfil inicia. La progresiva correcta. Y aquí me dice. Cada cuántos metros quiero hacer vistas. Por defecto está cada un kilómetro. Cada mil metros. Yo aquí lo voy a poner. Cada 500 metros. Ya. Acuérdense. General. Rango de estación. Y aquí le digo que me haga los cortes. Cada 500 metros. Y ya todo lo siguiente ya está configurado por la. Por el tema de la plantilla. Crear vistas de perfil. Hago clic aquí. Y hago clic. ¿Dónde quiero? Ahí están. Miren. Y me genera los perfiles cada 500 metros. Todo este perfil está seccionado aquí. ¿Sí? Espero lo hayan captado. Ya. A ver. Miren. Ahora lo que continuaría nosotros es. Tenemos un perfil general. Que por. Que por cierto. Cualquier modificación que hagamos. En cualquiera de estos perfiles. En cualquiera de estos perfiles se va reflejado en los demás. Ya. Aquí debemos de editar. Por ejemplo. Vamos a editar propiedades de perfil. Y editaríamos en la pestaña de elevaciones. La cota mínima. Pondríamos 40. Por ejemplo. Y la cota máxima. Pondríamos 70. Para que tenga más. Más. Más visualización. Ahí está. Miren. Ahí está. Y ahora. Ya. Para insertar su etiquetado de la subrasante. Hacemos clic sobre la subrasante. Hacemos clic sobre la subrasante. Observen. Nos dirigimos aquí. Editar. Acá. Editar. Profiles labels. Ya. Editar profiles labels. Aquí. Y de frente nos dirigimos a importar set de etiquetas. Miren. Importar set de etiquetas. Y aquí buscamos data label complete set. Acá está. Según nuestra plantilla. Le damos OK. Aplicar. Aceptar. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Guardando. A ver. Todos aquí. Ya. Vamos a observar. La siguiente también vamos a configurar de igual manera. Ya. Lo siguiente vamos a configurar de igual manera. Recuerden. Hacemos clic a la grilla. Propiedades. Ya. Nos dirigimos a la pestaña elevación. Y configuramos su cota mínima. Y su cota máxima. Ya. Su cota mínima y su cota máxima. Le damos aplicar. Y aceptar. Ahí está configurado. Miren. Aplicar y aceptar. Ahora para poner las etiquetas. Este etiquetado de curvas verticales. Hacemos clic sobre la subrasante. Ya. Editar etiquetas de perfil. Ahí hicimos clic. Nos vamos a importar un set de etiquetas. Y elegimos la que está configurado con nuestra plantilla. Datos de etiqueta. Todo el set completo. Le damos OK. Aplicar. Y aceptar. Ahí está. Solamente podríamos configurar. Por ejemplo. Allí. Esta parte. Y configuraremos. Y ahí está. Todo el etiquetado. Ya. Todo el etiquetado. En la última vista. Nuevamente configuramos las elevaciones. Por ejemplo. Acá está 89. Lo podemos poner a 80. Esta 6. Lo podemos. Poner a 10. Pero aquí debemos de configurar su progresiva final. Ahora sí nos vamos a estaciones. Y por ejemplo. Copiamos esta progresiva. Que venga. Aquí dijimos. Aplicar. Y aceptar. Ahí está. Igual. Fue etiquetado. Hacemos clic en el perfil. Etiquetas. Sets. Elegimos de nuestra plantilla. Y aceptar. Ahí está. Ya. A ver. Allí. Allí estaría ya nuestras. Vistas. Cada 500 metros. Etiquetado. Correcto. Ya. Para finalizar ya con esta configuración de los perfiles que tenemos de manera independiente. Podemos visualizar que este perfil está, digamos, tiene mucha diferencia vertical. Lo que correspondería es hacer un corte aquí para poder disminuir su altura y que nos encaje en la lámina que deseamos presentar. ¿Ya? Para realizar esto, a ver. Ya, listo. Observen. Para realizar esto, para realizar esto, nosotros hacemos clic en la grilla que queremos dividir. Hacemos clic en la grilla que queremos dividir. Y igualmente nos vamos aquí a vista de perfiles, a vista de perfiles, a vista de perfiles, ahí tenemos, ahí tenemos. Nos dirigimos hacia la pestaña elevaciones, nos dirigimos en la pestaña elevaciones, aquí, en la pestaña elevaciones, y nos vamos aquí a hacer un split, un corte, un corte a la vista. Split, lo ponemos manual, que nosotros vamos a definir, por ejemplo, vamos a ajustar nuestra cota más baja, que tenemos aquí, 500, ahí está, 500. Configuramos el estilo, tenemos uno en 10, que estamos manejando, un solo estilo, ahí está. Y ahora sí, adicionamos el corte aquí, con esta flecha, aquí, allí dice. Adicionamos nuestra línea de corte. De la siguiente manera, hacemos clic en adicionar, ya, me va a preguntar la progresiva, si yo tengo 500 metros, voy a hacer el corte en la progresiva, 750, va a ser la mitad, porque está del 500 al 1000, enter. Y le digo que me haga el corte justo en esta cota, perdón, justo en esta cota, ya, allí está, miren, me sale allí, entonces yo le digo que me haga en esta cota, en la 25, 25, enter. Ahí está, ahí está, modifico la vista nuevamente, su estilo, aplicar, aplicar, aceptar. Miren cómo me sale, así va a salir, así va a salir, ya, allí va a salir, lo voy a cambiar. Es que sucede que las cotas son al revés, miren, acá tengo que poner la cota 25, 25, y aquí la cota más baja, 25, 0, 0. Ahí está, ya está, ubicado. Y lo siguiente es cambiar la altura de toda la grilla, por ejemplo, le voy a poner a 30 metros, no, a 40 metros para que se pueda visualizar. Ahí está, ahí está, a 40 metros. Y ahí quedaría, ya mi perfil seccionado para que me ingrese en la lámina correspondiente. Ya, espero lo hayan captado. Ya, espero lo hayan captado. Lo voy a dejar esta pantalla para que ustedes puedan visualizar cómo es la configuración. Configuración. Ahí está. A ver, ahí está, para que se pueda visualizar. Ya, ahí está. Ya, bien, cuando ustedes hacen el corte, ya cuando ustedes hacen el corte, configuran sus estilos, que ambos estilos estén, que coincidan, que coincidan. Tienen que asegurarse de darle la altura también, la altura. Por ejemplo, yo le he dado 45, puedo darle 35, ya, para que baje también esta línea de la altura del perfil. Y se trate de igualar allí, miren. Ya, no se olviden esta altura de cota. Si lo dejan en la altura original que estaba, por ejemplo, acá antes tenía 60 de altura, 60 de altura en el alineamiento, va a salir así. Y ya, en esta parte de aquí ya está en blanco, miren, está vacío, ya no hay nada. Es por eso que nosotros debemos de bajarle aquí. La altura, ya, lo vamos calculando y ahí está, miren, ahí ya tenemos nuestros perfiles ordenados para que entren en la lámina correspondiente. ¿Sí? ¿Sí? Ya, todo lo que hemos hecho a partir de un grupo de puntos y con las fichas de diseño que nos han proporcionado. Ya, ya tenemos ya casi todo para correr las secciones y sacar los volúmenes, ya. Se recomienda que lo hagan en el centro, se recomienda que lo hagan en el centro, pero recuerden que aquí aparecen tres perfiles, ¿sí? Hay tres perfiles, pero las progresivas son iguales, miren. Del cero al quinientos, del quinientos al mil y de mil a la progresiva final. Recuerden, por eso es que cuando hacen su corte, ustedes deben de, por ejemplo, yo hago el corte en este perfil, que es de la quinientos al mil. Si quiero hacerlo en el centro, ¿en qué progresiva tengo que hacerlo? En la progresiva setecientos cincuenta. Hay que tener cuidado, cuidado, vayan a poner en la progresiva doscientos cincuenta, pero la progresiva doscientos cincuenta pertenece a esta vista de perfil. Solamente eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Algunos me comentaban de dónde aplicaba esos datos para el diseño. Miren, esos datos para el diseño yo les comentaba al inicio. Por ejemplo, ustedes pueden tener este aplicativo, el Country Pack, que es bueno. Es bueno. En el Country Pack realiza todo lo que es el cálculo del diseño. Ese es uno de los aplicativos para el diseño de carreteras, ¿quiere ser? O también estaba este del Comspack, ¿ya? Que también es muy bueno. ¿Ya? Bueno, muchachos, nos estamos viendo en la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!